Yo vivo acá, pero hoy día hablé con la dueña, y yo hablé con la dueña en la casa. ¿Cómo se llama la dueña? La dueña se llama Lucía. ¿Tú sí eres Mónica? No, es Mónica. Cada una de las puertas, hay justamente un candado, por lo tanto, cada una es una pieza que se está ocupando. ¿Cómo se llama la dueña? La dueña se llama Lucía. ¿Lucía es Mónica? Mónica, la señora Mónica. ¿Cómo estás? Todo lo abriendo. ¿Cómo estás con el tato? Pues nosotros arrendamos ayer y ya nos vinimos para acá, pues ya comenzamos nuestra vida acá. ¿Tú crees que tengo todo el derecho de entrar por lo menos a buscar mis cosas y que se aclare a un carabinero? No, cuando llegue el carabinero compadre, ahí se quiere dar like, pero nosotros no la vamos a pasar. No hay mucha gente ahí. No hay mucha gente. No hay mucha gente. No hay mucha gente. Sí, no hay mucha gente. ¿Cómo que cae a esos músculos, compadre? ¿Cuántos? ¿Te cuento lo que estoy diciendo? Todo lo que estoy en flacuchento, en Nutriva, por eso voy a andar así. Voy a empezar a sacar las cosas, te las puedes sacar. No, no, tranquila, pero voy a hacer eso. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.